Iglesia se acerca la hora y esta trayectoria está por terminar El cumplimiento de la historia será ya en la gloria cuando volverá Iglesia, el cielo, ciudadano y vamos a oír a Jesús llamar Todo está preparado, el momento ha llegado y vengo a buscar Siento una gran emoción en mi corazón tan solo al pensar La iglesia entrando en el cielo cantando bien alto, grande es que ova Brime al cordero bendito diciendo bienvenido a su nuevo hogar Tome fuerte mi alma porque a mis padres voy a presentar Ay, 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 un gran amén se oirá en la tierra Los hombres viviendo en conflictos y guerras Volverán la puerta y no se abrirán Ay, 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 ay Los hombres correrán de un lado a otro Y tenemos alba pidiendo socorro Nuestra semana es muy tarde ya Maravilla Tremendo es Dios Tremendo es Dios Iglesia se acerca la hora y esta trayectoria está por terminar El cumplimiento de la historia será ya en la gloria cuando volverá Iglesia, el cielo se va a abrir y vamos a oír a Jesús llamar Todo está preparado, el momento ha llegado y vengo a buscar Siento una gran emoción en mi corazón tan solo al pensar La iglesia entrando en el cielo cantando bien alto, grande es que ova Brime al cordero bendito diciendo bienvenido a su nuevo hogar Todo el fuerte de mi mar Porque a mi padre les voy a presentar Ay, 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 ay Un gran amén se oirá en la tierra Los hombres viviendo en conflictos y guerras Volcarán la puerta y no se atirar Ay, 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 ay Los hombres correrán de un lado a otro Gritando en un asalto pidiendo socorro Más todas en manos montantes ya Ay, 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 ay Un gran amén se oirá en la tierra Los hombres viviendo en conflictos y guerras Volcarán la puerta y no se abrirán Ay, 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 ay Los hombres correrán de un lado a otro Gritando en un asalto pidiendo socorro Más todas en manos muy tarde ya Que tremendo, que tremendo Este tema grabamos con la cantante Fatih Ruiz